Frank Death Alex Hernández Podigo Pai Y empezamos los dos, junticos Nos encontramos vos, paso a pasito Y que siga la fiesta, suavecito Y tu cuerpo se pega con el mío Lo tienes todo Al moverte me vuelves loco Te gusta cuando te toco La cintura y me acerco un poco, eh Tu lo tienes todo Al moverte me vuelves loco Te gusta cuando te toco La cintura y me acerco un poco, eh Hey mamacita Tremendo buri y esa cinturita Sale a la calle meñando caderas Hacia que me derrita mi morenita Estás tan bonita Dame la señal y te caigo ahorita Tumba la disco rompiendo la pista Me la paro y ya parezco taxista Y todo normal, todo normal Sale a la calle modo criminal Somos tal para cual le gusta janguear Quiero una esta que la sepa cuidar Como que na, como que na Como que no se me va a alborotar Si yo se que a ti te gusta jugar Que estoy pa' ti, que tu estas pa' papá Sale pa' la calle meneando caderas Ese flow tremendo es dueña de la acera Cualquiera del barrio se muere por verla Y que botecito mami te me caes de buena Tú lo tienes todo Al moverte me vuelves loco Te gusta cuando te toco La cintura y me acerco un poco, eh Tú lo tienes todo Al moverte me vuelves loco Te gusta cuando te toco La cintura y me acerco un poco, eh La llevo a Ibiza, eh Que saque su pisa, esta eriza Pero na, eh La llevo deprisa, nos vamos a misa Con un rezo hago Que se desvista, mira la vista Tú la conoces, te doy una pista, eh Esa tipa actúa como una loca, eh Y cuando quiero ella a mí me provoca Fumala, fumala, sácame esa mota Es niña buena, ella saca buena nota, eh Dice que tiene un novio Pero no respeta, maleducada Y hace la dieta Ese culo es fuego feo, ultravioleta Dale nena, dame chuleta Tan lista la niña, eh Que tiene una beca Tú lo tienes todo Al moverte me vuelves loco Te gusta cuando te toco La cintura y me acerco un poco, eh Tú lo tienes todo Al moverte me vuelves loco Te gusta cuando te toco Te gusta cuando te toco La cintura y me acerco un poco, eh Te gusta, de la cintura y me acerco un poco, eh Te gusta, de la cintura y me acerco un poco, eh Gracias.